No hay respeto por la vida, por los secuestros, no hay respeto por la propiedad ajena, no hay respeto desde el punto de vista de solidaridad, hoy no existe solidaridad, no existe el valor de responsabilidad, o sea prácticamente hoy en día vivimos en una jungla, una jungla, no hay, acuérdense que es un valor, la fuerza que gobierna mi comportamiento. Yo recuerdo muy bien, ustedes recordarán cuando hubo aquí el problema hace ya dos años y fracción de dos alumnos que fueron aquí muertos junto al campus Monterrey, a la semana hubo una reunión aquí de alumnos de todos los campos y me quedó muy grabado cuando un muchacho de Ciudad Juárez, del campus Juárez, comenta su experiencia y dice yo junto con mis amigos vamos al reclusorio de Ciudad Juárez a ayudar a los jóvenes reclusos, un poquito para darles una reinserción a la sociedad, dice y nos quedamos asustados, perplejos, que les preguntan, oye tú por qué estás aquí en la cárcel y le contestan los muchachos jóvenes igual que ellos, de 18 años, porque debo 8 muertes, pero como tienen 18 años, ya debes 8 muertes, sí y contestan los muchachos, es que yo trabajo en eso, pues vente, yo trabajo matando gente, les decían los chavos, pero cómo, sí, yo por cada mil pesos mato uno, a veces se ha matado otro por 500 pesos, pero vente, dice yo mato gente, viste todo este análisis, la familia, yo mato gente y de ahí que te das cuenta, que efectivamente este muchacho, este joven, no hubo nadie que le dijera, sabes qué, respeta a tu hermano, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo muy chiquito, igual que ustedes de chico, que nos peleábamos los hermanos o los primos, y que decía tu mamá, se piden perdón, no son animalitos, o sea, respeta al otro, y hoy qué pasa, ese chavo, nadie me dijo eso, él matar gente es estar pintando una pared, es barrer, y por qué ver el origen de todo esto, don Federico Terrazas, que es el presidente del consejo del campo Chihuahua, él me comenta lo siguiente, hace 30 años que hubo el boom de las maquinadoras en Ciudad Juárez y Chihuahua, los desarrolladores les dijeron a los empresarios, miren, este boom va a dar mucho empleo, pero va a haber muchas mamás que van a venir acá y van a abundar por circunstancias que es parte del factor socioeconómico, va a haber muchas mamás con hijos, o sea, solteras, es importantísimo que pongan guarderías ustedes, guarderías, que no se atengan al seguro social, no van a dar abasto, y dice él mismo, don Federico, y eso nos implicaba renunciar de un 21% de rendimiento a un 17, 18, o sea, sacrificar tres puntitos, y lo dice él ahorita, que miopes fuimos, que miopes los empresarios, por tres puntitos de rendimiento, hoy tenemos cerca de 30, 40 mil muchachos peligrosos, que andamos todos los empresarios de Juárez y Chihuahua con llenos de guaruras para que no nos agarren, y por qué, porque la mamá trabajaba todo el día, entonces no hubo nadie que le dijera al niño, vístete, cámbiate, vete a la escuela, prepárate, nadie, entonces nadie le trató el respeto por la vida, por la propiedad ajena, la solidaridad, la responsabilidad, por eso, ¿cómo paga la hipoteca social la familia? Muy claro, la primera responsabilidad de pagar la hipoteca social es tatuando en los muchachitos, en los hijos, los valores, la cultura, el esfuerzo, la responsabilidad, todo, vámonos, pero cuando no hay alguien que te forme, ¿quién te forma? La calle, las bandas de las calles, los amigos, por eso, para mí la primera acción de una familia de pagar su hipoteca social es asegurarse que sus hijos tienen claro los valores que, como dice Alejandro Mártir, hoy se han perdido, ese es el gran problema, hoy nos ha invadido otra vez el permisivismo, el individualismo, el hedonismo, el permisivismo, individualismo, hedonismo y materialismo, esa es la bronca, todo el mundo es yo, yo, yo y puro dinero, dinero, dinero y rapidito, rapidito, el credo hace rico rápido y fácil, ¿por qué? Porque no hay que decir, espérame, esa no es la solución de la vida, entonces la primera cosa es la familia, segundo la familia tiene que participar y ahí podemos hacer muchos proyectos, hay que participar en proyectos, dicen los chavos y es cierto, de la vista nace el amor, cuando ustedes van a esas comunidades de Escobedo, a Podaca, y ahí está Laura, y ven esa situación que vive esa gente, serás muy ciego para no poder hacer algo, nomás de ver, te dice esa gente, aunque sea algo por esa gente, no puedo permanecer con los brazos cruzados, lo que pasa es que muchos de nosotros nunca nos hemos involucrado, empapado de esa pobreza y miseria, a veces los muchachos, ustedes agarran la avenida Morones Prieto, Constitución, y dicen que hay pobreza, pues donde profesor, pues lo que pasa es que nunca se han palpado, estamos llenos aquí de pobreza, lo que pasa es que no son puras avenidas grandes, donde no existen los tejabanes y la gente que ahí está ociosa, sin trabajo, pues la familia hay que echarle ganas, primero la responsabilidad es tatuar los valores en los hijos, segundo, involucrarnos en actividades, proyectos sociales que ayuden realmente a la gente a una vida más digna, y la única manera es involucrarnos, cada quien lo que le guste, lo que no sabe no hacer nada por ellos, otro factor importante que la gente tiene que involucrarse es también junto con las instituciones educativas hacer proyectos donde participemos en forma conjunta, tanto los hijos como los papás y la institución, porque la institución tiene mucho el know-how, la transferencia del conocimiento y llevar a cabo ese proyecto. Ahora, nosotros los jóvenes, yo he puesto en el TEC, tenemos muy clarito, acuérdense que nuestra visión es espíritu emprendedor a los muchachos, con sentido humano y competitivos internacionalmente. Yo en lo personal siento que lo de espíritu emprendedor y lo de competitivos, creo que mal que bien, vamos bien. Donde todavía nos falta mucho que echarle muchas ganas es en este tema, sentido humano, que aquí implica tres cosas, el compromiso con la ética, todos los chavos, los jóvenes, compromiso con la participación ciudadana, involucrarse más en la sociedad y tercero, el pago de la hipoteca social. Creo que ya estamos convencidos, pero ahora nuestro gran reto es cómo vamos a hacer, asegurarnos que todo chavo egresado del TEC de Monterrey, chava, lleve esas tres cosas bien tatuadas. Entonces, la familia es muy importante en la unión con nosotros como institución, como TEC, para promover este tipo de actividad y apoyar frente a la comunidad. Yo de verdad, yo soy convencido de que si nosotros no somos capaces de echarle ganas a restablecer el tejido social, la familia, los jóvenes a la vuelta del tiempo y todos los demás protagonistas de la sociedad civil, vamos a arrepentirnos. Pues yo en mi capítulo último le llamo, última llamada, calentamiento social. Sí, es que llega un momento en que la gente se espera. Yo a veces me doy cuenta de muchas cosas que pasan, digo, otra vez, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Por qué tenemos que esperarnos que nos suceda algo a la familia para darnos cuenta de la hipoteca social? Repito, yo jamás justificaré, el fin no justifica los medios, pero sí el entorno provoca que la gente ande sin vergüenza. Esa es la realidad. Y la solución no es poner barras ni murallas, es cómo logramos cada quien intentar ese contexto. Y para empezar, repito, nosotros como padres de familia, crear conciencia en esos valores de los hijos, de que es fundamental tener respeto por los demás, es ser solidarios, es ser responsables, y la cultura del esfuerzo, que hoy priva mucho, o sea, que escasea mucho al revés, perdón, que hoy priva al revés la cultura a veces del exceso a los hijos. Y los jóvenes también tenemos que entender que tienen que vivir esas tres culturas de compromiso con la ética, la ciudadanía y el pago de la hipoteca social. La verdad es que yo me encantó el libro y puedo seguir aquí haciendo preguntas, pero me gustaría pasarles la voz a ustedes. ¿A qué le suena ese tema de hipoteca social y qué preguntas le gustaría hacerle al profesor? Adelante. La cuestión de la oferta que tenemos en el mundo de todos los recursos y la demanda que estamos nosotros generando a través de la población que somos. Ese creo que es un tema bien importante que habría que considerar muy seriamente para reducir realmente la población con todos los problemas que eso vaya a causar desde el punto de vista social, religioso, porque también tenemos ese tipo de situaciones que de alguna manera nos afectan algunas veces para bien, algunas veces para mal. También creo que deberíamos de regular temas de cómo se manejan las masas y, por ejemplo, una manera positiva es lo que ustedes están haciendo. Una manera positiva es las iglesias, pero también tienen temas muy negativos para manejo de la gente porque lo estamos viendo en ciudades donde está, por ejemplo, detenida la educación y es como un motivo religioso, pero alguien que está manipulando eso, pues temas que desde origen provocan las cosas que están surgiendo, porque la pobreza es porque también no hay, por ejemplo, la suficiente oferta de recursos y temas de ese tipo, vaya, podríamos a lo mejor platicar más de esos, como también, por ejemplo, el trabajo, la oferta de mano de obra y la demanda y cómo se aprovecha también, pues, la industria, por decirlo de alguna manera, o el sector, por esa situación y entonces queda disparejo toda la inversión de tiempo, inclusive de dinero y, bueno, es este tipo de problemas que también tendríamos que estar atendiendo, ¿no?, porque no podemos hacer que los chamacos estudien y que los papás gasten cuando realmente al salir no hay una demanda de toda esa inversión y así ese tipo de problemas de origen, ¿verdad? Es una reflexión. No, yo creo que una de las cosas que origen origen es la educación. Bueno, ese tema de los hijos, pues la educación te ayuda mucho a tener mucho más reflexión, a tener tu familia. Y a veces, inclusive, a veces hay un poquito el tema del tabú religioso. La religión, en general, yo hablo por la católica, no te, o sea, al revés, te respeta mucho tu decisión a los padres, pero es por medio educativo, exactamente. Es un problema de educación, para mí el fondo es la educación. Igual que este ejemplo de esta secta ahí de Michoacán es una secta totalmente, con todo respeto, que no debe tener ni siquiera autorización religiosa, porque no es una secta, es un grupito de gente bribona y que está manejando un grupo, un poblado. Pero sí, totalmente de acuerdo, pero el fondo es la educación. Adelante. Gracias. Gustavo Choboya, para los que no me conocen, salgo a cada hora en Frecuencia Tech, dando ahí las noticias económicas financieras. Felicidades por tu libro. Javier, he seguido tu trayectoria desde Cemex para el Universal, te he entrevistado algunas veces y hemos salido por allá. Yo creo que lo que tú estás diciendo es muy viable y es muy importante que lo premiemos en la sociedad, pero con el poder que tienen ustedes como Tecnología de Monterrey, creo que es necesario que toquemos la puerta con los medios de comunicación y empecemos ahí. La barra de noticias, la barra de lo que vemos en la televisión no sirve. Y si empezamos con programas educativos y premiamos en la sociedad para hacer conciencia, creo que es lo más importante que tenemos que hacer. Tengo 20 años luchando con esto, llevando la noticia financiera a mucha gente y he tocado algunas fibras, algunos empresarios. Uno de ellos es Ramiro Lozano de Metalispet, tiene el sexto laboratorio más importante subterráneo a nivel mundial. Hay seis en el mundo y él tiene uno. Pero él salió con su gente y puso una C que se llama Blockout. Entonces, él va a las secundarias más pobres con su gente y les dice, yo soy técnico, soy ingeniero y para que tú logres eso, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No trunques tus estudios. Y un empresario ya lo está haciendo. Yo creo que hay que sumarnos y hay que tocar la puerta a los medios de comunicación para que la barra se cambie. Ustedes tienen el poder porque son una institución, vayan con los dueños de los canales, de los periódicos a nivel local, a nivel nacional. Hoy precisamente Salinas Pliego acaba de anunciar que se sube al internet, en el primer trimestre del próximo año ya saca su barra en internet, le va a hacer la competencia a Carlos del DIM. O sea, ya hay otras alternativas y si podemos pegarnos con ellos, creo que podemos hacer el cambio. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy consciente, de hecho hoy en el libro, uno de los que tienen que pagar la hipoteca social, son los medios de comunicación y fuerte. Porque los medios de comunicación, y lo pongo muy claro, y la frase está muy dura, pero es cierto, que ya estamos cansados de que manipulen la verdad, que manejen el morbo, que nadie le esté en contra de la verdad. Lo que molesta, hecho hoy en la sociedad, es la manera en que anoticen la información. El morbo. Yo recuerdo, sin importar el partido, que le dio a Josefina Vázquez allá en Hermosillo, en la campaña. Siempre la tradición de los pueblos es muy interesante. Dicen todo el mundo que en Sonora no llueve hasta después del 24 de junio. Llegó hoy el 19 y llovió. Y después, en vez de decir, oye, pues viene Josefina, oye, qué buena onda, llovió. O sea, le ponen los medios, le llueve a Josefina en Sonora. Y todo es el morbo. Le llueve. O ponen la verdad. O sea, qué bueno. Fue y fíjate que la gente feliz porque llovió. Y ahí pongo en el libro. Y número dos, ayúdenos a fomentar los valores. Ya lo pongo. Pague su hipoteca social. Y claro, ¿qué dicen ellos, David? Me lo han dicho. No más que no vende. Pues este problema, ¿cómo que no? Pues ese problema. Estoy de acuerdo contigo. Es una oportunidad que tenemos tremenda, que promueva mucho los valores. Y fue una conclusión del foro de ciudadanía. Que los medios de comunicación ayuden a fomentar más los valores que tenemos en México. Hay muchos héroes anónimos. Ramiro Lozano yo no conozco, es muy vecino. Es un chavo extraordinario. Y que es una publicación padrísima que lo que está haciendo él. Así que sí hay mucha gente. Pero no lo publicamos. Y claro, dicen, pues no vende. Pues ese es el reto que tenemos. Que ellos cambien de switch. Totalmente de acuerdo con lo de comunicación. Ahora me gustaría aquí abonar un poquito de cosas que ahorita estamos haciendo en el TEC con algo que yo hacía ya en el tema de la fundación de ese líder. Con un programa precisamente en televisión, siguiendo esa línea, acercándonos a Televisa y decirle, bueno, si la barra tiene antivalores, no tiene un acercamiento con la familia, pues lo primero era yo te ofrezco esto. No esperar que a ellos creativamente les venga, pues porque si no es negocio, no lo van a hacer. Vayan ustedes a las barras y cómo tratan a la mujer en esos programas que ni siquiera doy nombres. Y la verdad es que te da pena, pena que salgan así. Bueno, pero si uno no hace propuestas, pues síguen así. Bueno, pues llevamos una propuesta a Televisa. Tenemos un programa de hace dos temporadas, o sea, un año completo. Se llama Arroba Red Emprendedores Sociales, donde fomentamos precisamente jóvenes del TEC y de la UNI y de la UDEM y de todas las universidades que están haciendo proyectos sociales. Invitamos al programa, les damos un espacio televisivo, presentan sus proyectos, les nombramos un coach, los divertimos porque les hacemos el reality, como es un reality show, muy a la altura, nunca denigrarlos, y al contrario, incentivarlos a que puedan salir adelante. Bueno, pues y en dos años, con el apoyo del TEC de Monterrey y FEMSA como patrocinador, pues tenemos cerca de 40 proyectos que han pasado por el programa de Arroba Red. Hemos repartido más de un millón de pesos. dinero no nuestro, sino del público, que viéndolos les cree a los chavitos con su proyecto y mandan depositar en una cuenta de ese líder y lo único que hacemos es administrarsele y decirle, aquí está para qué va a ocurrir. Entonces, la verdad es que sí podemos cambiar los medios de comunicación si hacemos una oferta creativa de cómo hacer ese cambio. De manera natural, no se va a dar porque lo más cómodo es, pues, tu zona de confort, ¿para qué me muevo si no me van a pagar más? En cambio, no nos damos cuenta que ese pequeño cambio, a esos jovencitos les cambias la vida y vas a tener probablemente 100, 200, 300 jóvenes que les diste esa oportunidad y que mañana que tengan oportunidad de estar en proyectos de otro nivelito, le van a entrar porque ya tienen ese ímpetu por cambiar las circunstancias. Tienes razón y hay que seguir trabajando en medios de comunicación.